Cuando camino por las calles y del brazo yo te llevo, me vuelves loco. Y cuando escucho el sonido de tu risa que me da tanta alegría, me vuelves loco, me vuelves loco. Cuando empiezo a ver que el día se comienza a despedir. Porque al llegar a nuestro cuarto, la de cosas tan hermosas, que me empiezas a decir, me vuelves loco. Cuando me pides, por favor, que nuestra lámpara se apague, me vuelves loco. Cuando transmites el calor que hay en tus manos a las mías que se esperan, me vuelves loco. Y cuando siento que tus brazos aprisionan mis espaldas, desaparecen las palabras. Solo se oyen mil suspiros, no sé evitarlo, sin remediarlo, me vuelves loco. Y cuando siento que tus brazos aprisionan mis espaldas, Desaparecen las palabras, desaparecen las palabras. Solo se oyen mil suspiros, no sé evitarlo, sin remediarlo, me vuelves loco. Me vuelves loco cuando me pides tanto amor. Es que solo tú, morena, lo das todo por amor. Me vuelves loco cuando me pides tanto amor. Enloqueces mis sentidos y me llenas de calor. Me vuelves loco cuando me pides tanto amor. Toda la vida en busca de cariño, ahora puedo ver que todo en mí cambió de color. Me vuelves loco cuando me pides tanto amor. Con tu dulzura, con tu alegría y tu consuelo. Me vuelves loco cuando me pides tanto amor. Tanta locura debe ser la que me pone en tu cielo. ¡Aplausos!